Infecciones como el coronavirus pueden evitarse tomando estas medidas Lava tus manos y las de tus niños con frecuencia Si tienes algún síntoma de resfrío o si personas a tu alrededor tienen gripa, usa tapabocas Cúbrete la boca y nariz con la parte interna del codo al toser o estornudar Si alguien tose o estornuda cerca y no se cubre al hacerlo, cubre boca y nariz con la mano Mantén las oficinas, salones y espacios ventilados Evita saludar de beso La mejor prevención está en tus manos Tu salud y la de los demás son un compromiso de todos